La intriga por saber quién será la representante de Perú en Miss International 2023 continúa, luego de que se confirmara que Pia Requejo, primera finalista del Miss Gran Perú, no irá a Miss International, algo que la mayoría de usuarios daban por hecho. Las especulaciones sobre quién sería la sucesora de Tatiana Calmel del Solar han ido en aumento, apuntando a nombres como el de Kelyn Rivera o Alesia Robeño, ex Miss Perú 2019 y 2022, respectivamente. De acuerdo a lo dicho por Jessica Newton, la nueva Miss International Perú será revelada en unas semanas, posiblemente en agosto. ¿Cómo están? Yo ya de vuelta en casa y antes de desconectarme del trabajo, quería dejar muy claro que por un pedido directo de Japón, ninguna de las candidatas que ha participado en otro Grand Slam podrá ir a representarnos en el certamen Miss International este año. Nosotros tenemos respeto por todos los acuerdos comerciales que mantenemos y si ellos lo han decidido así, a mí no me queda otra cosa que acatar lo que ellos me han pedido. Así que después de que regrese de Colombia, en julio o agosto, estaremos viendo quién llevará la banda Perú a Miss International este año. Así de claro. No es una decisión personal, es acatar un pedido internacional de los dueños del certamen. Pero eso no es todo. Jessica también comunicó que está a la espera de que le confirmen la fecha de visita al Perú de la actual Miss International 2022, la alemana Jasmine Selberg. Por lo que tendremos la presencia de esta reina Gran Slam para la coronación de la Miss International Perú 2023. ...es coronada como Miss International 2022. Tras dos años de suspensión por la pandemia, este año Tokio acogió la gala en la que más de 63 representantes internacionales compitieron en el certamen de belleza. La ganadora de la última edición celebrada en 2019, la tailandesa Siren Thorn Lira Mwatt, fue la encargada de geder la corona a la alemana. Como primera finalista quedó la representante de la debutante República de Cabo Verde, Stephanie Amado. La segunda finalista fue la peruana Tatiana Calmel, mientras que los puestos de tercera y cuarta finalistas fueron para la colombiana Natalia López Cardona y la dominicana Céline Santos Frías. La ceremonia cerró así este certamen de belleza internacional. Una vez sepamos el nombre de la elegida, tendríamos definido al Team 2023 de la organización Miss Perú para los Gran Slam. Camila Escribens a Miss Universo, Luciana Fuster a Miss Gran International, Valeria Flores, quien ya se encuentra en Polonia en Miss Supranational, y la nueva Miss International Perú, cuyo nombre pronto sabremos. Si te gustó este video, regálanos un like y un comentario. Nos vemos hasta una próxima oportunidad. ¡Chao, chao!